Y abrió sus alas y voló sin miedo, donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límites, no hay imposibles cuando tienes... Aquí tiene una New Yorkina, Dominicana, así que pienso en inglés, hablo en español, I don't know, Barranquillero, Dominicano, no sé qué va a ser, pero ahí vamos. Sí, multilenguajes en una. Déjame orar primero. Thank you, Father, for this day, for this moment, for such a time as this that you have predestined. I surrender everything to you. May every word that you have spoken come out of my mouth. May you know anything that's not yours. And may you minister each and every woman that's here. In Jesus' name, amen. Bueno, primero es un personal journey, una trayectoria personal que he vivido en este tiempo. Por eso, la mariposa. Estaba entre las mariposas y lo que era el águila, porque eran dos cosas que para mí me impactaron bastante en este tiempo. Pero definitivamente era la mariposa. Cuando empecé a buscar las etapas de la mariposa, primero hay cuatro etapas que la mariposa tiene, pero yo le agregué una. La primera es, la mariposa ya está completa, es el diseño que Dios tiene para nosotros, porque ya él no vio como al final. Ya él sabía lo que era al final del proceso. Entonces empieza con ese diseño, para mí lo que él me mostró que empezaba con la mariposa completa. Y esa mariposa hembra pone huevos. Entonces empieza esa etapa de huevos, donde esos huevos empiezan a crecer en plantas y ese huevo se vuelve una oruca. Ahí depende, el tamaño varía, como cada uno de nosotros. Tenemos diferentes tamaños, shapes, sizes, somos altas, bajitas, flaquitas. O sea, hay personas que no les gustan ser gordas, que quieren rebajar. Yo estoy feliz porque he engordado. Así que hay de todo. Y de la misma manera es en las orugas. Hay diferentes tamaños y diferentes propósitos. Dios nos creó con un propósito a cada una de nosotras. Y ese propósito lo va a cumplir, pese lo que pese, se va a cumplir. También determina mucho el tiempo, el tiempo que dure ese huevo en volverse una oruga. Y muchas veces nos comparamos y creemos que los tiempos nuestros son los tiempos de Dios. Y queremos, vemos los frutos de alguien y nos comparamos. Yo vivía mucho en comparaciones. Entonces al llegar aquí a Canaán, una de las cosas que Dios derrumbó fue las comparaciones. Entonces ya cada proceso es diferente, cada tiempo son diferentes. Y dentro del mismo proceso vivimos varios procesitos. Entonces para mí, cada una de las mujeres que Dios ha utilizado han sido como una pancarta de decir, yo lo voy a hacer contigo. No en comparación, sino como una profecía hacia mi vida. Que si Él lo hizo con cada una de ellas, si lo hizo con Lili, si lo hizo con Margie, lo va a hacer conmigo. Entonces lo he empezado a ver de esa manera, entonces ya no me comparo. Si no es cada vez que caigo o falle, desmayo en áreas, veo esa persona, esa mujer, y veo como ese Dios lo puede hacer conmigo igual. Y Dios lo va a hacer conmigo igual. De ahí se vuelve una oruga. Ya es cuando el huevo está listo. Ya ese huevo sale de esa, lo que conocía su casa. A veces acá es el confort. Entonces esa oruga está en su casa. Bueno, ya estaba el huevito feliz en su casa, pero no, ya es hora de salir. Salir de ese confort. Y muchas veces Dios no lleva a salir de ese confort. Porque es muy cómodo estar donde tú estás. Pero a veces te saca, o a veces como lo hizo conmigo, que me trajo de Nueva York, es como literalmente me arrancó. Tú tienes, así es. No tuve, I had no say. Es de un momento a otro, yo estaba aquí en Miami. I'm like, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? I have no idea. It happens suddenly. Y de la misma manera, entonces te crea ese gran apetito al tú salir de tu confort. Y para mí ese gran apetito era por su presencia, por la palabra. Es el querer estar, conocerlo más. Entonces ese fue el gran apetito que significaba esa etapa de oruga en mí. Esa etapa igual dura varias etapas. La oruga tiene que despojarse de la piel hasta cuatro a cinco veces. Entonces no es muchas veces. Y es una de las cosas que a mí me confrontó. Porque es al vivir las diferentes etapas, enfermedad que sí, familiar que sí. Entonces tú dices, suéltame. Suéltame, como cuando alguien la tiene contra ti. I'm like, okay, it's time to let me go. Y he's like, no, no te sueltaré hasta ver tu propósito cumplir. So I should surrender. Rendirme a diario, no hay de otra. Entonces cuando esas orugas crecen, la piel se vuelve bien tensa y dura, revelando la nueva piel que hay dentro. Que está más grande y está debajo. Es hasta cien veces más grande de la piel original. Entonces él me decía, tu visión, lo que tú crees que yo tengo para ti, no se llega a imaginar. Porque es hasta cien veces más grande. O sea, tú no puedes imaginar lo que yo tengo para ti. Porque tú crees que ves, tú estás viendo un pedazo, pero tú no puedes ver the big picture. Entonces de ahí se vuelve un pupa. Un, ¿cómo se dice? La crisálida. Crisálida. I told you, chrysalis. There, I got it right. Es un tipo de vaso en el cual se transforma en la mariposa. Para mí ese vaso, yo lo veía como al yo estar transformándome en ese vaso, un vaso que sea de honra, de alabanza, de adoración para él. Porque en vano es el proceso, en vano fue lo que estabas viviendo, en vano fue el cambiarte de piel, en vano fue salirte de tu confort. Entonces yo vi en ese momento, para mí, al convertirse en una crisálida, que hacen varias ramitas. En esa etapa, dura también varias semanas, a veces hasta meses, dependiendo también. Es que en cada etapa depende, no depende de uno, depende del creador. Depende de Dios, cada etapa, ¿qué va a durar? Hay etapas que te duran días, hay etapas que duran meses, hay etapas que duran años. Pero depende de él. Él es el único que sabe hasta cuándo es esa etapa. ¿Y cuándo estamos listas para pasar a la próxima etapa? Durante este tiempo se forma un casco duro alrededor de la pupa para protegerla. Entonces muchas veces cuando me encontré en este momento tan doloroso, tenía que cubrirme. Tenía que cubrirme y proteger lo que Dios estaba haciendo en mí. Tenía que guardar mis oídos de otras voces. Tenía que guardar mis oídos hasta de mis mismas voces que estaban dentro. Entonces fue una etapa que a veces hay mucho aislamiento. No porque tú lo quieres, pero es la etapa donde tú de pronto llamas a alguien y nadie te contesta. De pronto tú buscas y nadie, ¿no? Hacen cosas y tú no estás invitada porque era que Dios quería que tú estuvieras con él. Entonces llega un momento de soledad donde tú dices, wow, estoy sola. Pero es que él lo predecinó así para que tú, porque lo que tú estabas viviendo era solamente entre él y tú. Y él necesitaba ese tiempo a solas contigo. En esta etapa también aprendí a guardar mucho mi corazón de lo que él manaba, de lo que salía de mi corazón, porque de él entendí que manaba la vida. En esa etapa también en la oruga es todo su interior, su tejido, sus extremidades, todos sus órganos son transformados por completo. De ahí pasa a ser una bella mariposa. Ya la mariposa está lista. Todo alrededor de ella abre. Pero a veces pensamos que ya está listo, let's go, vamos a salir. No, espérate, todavía no puede despegar. Porque las alas están aún mojadas, no puede volar. Aún así, cuando tú sientas que tú estás lista, tienes que esperar por el tiempo que Dios te diga, ahora puedes salir. Entonces muchas veces pensamos que ya yo estoy lista o estoy uno pasito más adelante y pienso que ya puedo hacer algo. Y Dios te dice, todavía no es tiempo, espera. Espera un poco más. Hasta que él le dice que es la hora de despegar. Aún él tiene que esperar que bombea líquido, hemolinfa, que es como la sangre de nosotros. Que aún así, en el medio de mi proceso, Dios me mostró como él me estaba poniendo su sangre. Más adelante le voy a, como él me, en uno de mis procesos, en esta etapa ya él me puso su sangre. Y ya cuando la mariposa está lista, puede salir, el ciclo completa y ya puede salir, pero para volver a comenzar el ciclo. A veces cuando piensas que estás lista, it starts all over again. Entonces somos vasos que derramamos para ser llenas nuevamente. Entonces cada proceso que pasamos tiene un propósito, tiene un por qué, un para qué. Y volvemos a empezar para otras personas. Y te darás cuenta que lo que viviste no fue en vano, porque después ministras lo que son otras personas. Entonces el tema de la mariposa me encantó cuando Lili lo dijo. Y al estudiarlo, de verdad quedé fascinada y lo pude entrelazar en todo lo que yo he vivido. ¿Qué le puedo decir de Katie? Le quiero contar un poco de un diagnóstico que me dio un doctor. Porque una cosa es lo que el doctor me ha dicho y una cosa es lo que yo crea, pero hay una realidad entre las dos. Y es el camino hacia esa sanidad. Fui diagnosticada con, según los doctores, con Crohn's. El Crohn's es una enfermedad autoinmune. Muchas personas no lo conocen, porque enfermedades autoinmunes, ya pueden saber, hay más de 100 enfermedades autoinmunes. De pronto han escuchado como lupus, Hashimoto, psoriasis. Son enfermedades autoinmunes donde el mismo cuerpo la crea y él la pelea. Entonces, el cuerpo no sabe lo que está peleando y él mismo la está creando. Entonces, mi cuerpo en algún momento creó esto y empezó una lucha dentro de mí. Una lucha de salud donde mi cuerpo estaba peleando y la estaba creando. Entonces, él no sabía y era una confusión. Esta enfermedad te dan varias cosas. Fatiga, diarrea, sangrado, dolores, llagas en la boca, falta de apetito, pérdida de peso. Pero, ¿qué pude entender de esta enfermedad? Que no tengo control de mí. Habían días que me levantaba súper con energía a razar con el mundo y ya al mediodía estaba tombada en la cama. Donde no podía levantarme, donde tenía que depender de otras personas, donde el dolor no te dejaba parar porque te da un dolor en la coyuntura que te empieza desde acá hasta los pies. Entonces, no puede parar, no puede hacer nada. Y aparte la fatiga crónica, el sangrado. Entonces, la hemoglobina bajaba, tenía anemia crónica. Lo bueno de la enfermedad porque hay que buscar todo lo bueno. Dicen que le da tres veces más común a darle a los judíos. O quiere decir que yo tengo sangre judía. Hay que ver todo por el lado bueno. Told you. Empecé con estos síntomas en el 2009. Después de tener mi primera hija y buscar, empecé a rebajar, empecé a tener esos sangrados, empecé, me llegué a pesar 95 libros. Usted me ven flaca, pero aquí yo no me doy, estoy robusta, soy 130. And happy. No quiero rebajar. Entonces, después de buscar, ir a médicos, ir a diferentes doctores, nadie daba con lo que era. Porque no hay cosa más frustrante de tú sentirte mal y nadie sabía lo que era. Fui a sin fin de doctores en Nueva York, nadie sabía lo que era. Me hicieron qué sé yo cuántos exámenes, me daban antibióticos, me daban de todo y nadie daba con lo que era. Después de un año de luchar y batallar, por fin di con un gastroenterólogo que sí fue el que pudo dar el diagnóstico. Entonces, él me dijo que definitivamente era Crohn's y que era un Crohn's agresivo, donde la probabilidad de vida era not even 10 years, que supuestamente no, que era algo raro. Él lo mandó a estudiar en Columbia University y supuestamente iba a ser algo que iba a avanzar agresivamente. Por lo visto, 10 años después, aquí aún estoy. Pero no siempre llegué a donde estoy ahora. Cuando fui diagnosticada, lo primero que te dice la religión es que, ¿quién me puede decir que te dice la religión? Ora, cree, confía, eso es falta de fe. Tú estás dudando, ¿qué puerta estás abriendo? No estás orando suficiente, tienes que ayunar. Ven a la vigilia, hace. Entonces, todo eso que creo en Katie. Creo en Katie vergüenza, temores, frustraciones, culpabilidad. Dudé de que tenía fe, dudé de que Dios sí existía, dudé de que yo conocía a Dios, dudé de que yo había recibido a Cristo, dudé muchas cosas. ¿Qué empezó a hacer Katie como mecanismo de defensa? Ponerse máscaras. Entonces, vivía en silencio todo lo que vivía. Habían días que me levantaba y no podía pararme, pero como tenía que ponerme una máscara, me obligaba a ir a la iglesia para que vieran que yo llegué. Aunque llegué tarde y de pronto te hacían así, no me importaba. Pero es lo que yo creé. Por los vacíos, el autorrechazo se volvió a mil por uno. Entonces, infligió en mí mucho autorrechazo, donde yo me maldecía. Maldecía por tener esta enfermedad. Decía Dios, llévame. ¿Para qué me la dices? Y entonces, si no, just kill me now. Entonces, empecé a maldecirme, a autodestruirme, a hablar destrucción a mi vida. Destrucción a mi cuerpo. Self-hatred, odio hacia a mí misma. ¿Qué más? El enemigo en verdad no tuvo que hacer absolutamente nada en ese tiempo. Yo le di, lay off, tranquilo, I'll do your job. Take your time off. Vete a molestar por otro lado. Yo le di, vacaciones. Empecé, pensaba que era la fe en la fe y no fe en Dios. Como yo creía, tenía que tener fe. Y un día desesperada le pregunté a Dios, ¿por qué no me sanas? Y él me dijo, es que tu sanidad no depende de ti, no depende de tu fe, no depende de cuánto tú ores, no depende de cuánto tú ayunas. Tu sanidad depende de mí. Ok, let's keep on walking. En ese transcurso, muchos altos y bajos, muchas hospitalizaciones, hasta que por fin Dios le habló a mi esposo, porque en una de esas, que me fui a hacer una colonoscopía, hasta perdí el trabajo por mucha falta de trabajo. El doctor me dijo, si no cambia tu estilo de vida, tú no duras más de dos años. Y todo esto sufriéndolo en silencio, que fue aún peor. Entonces ya después, en el 2014, mi esposo tuvo que viajar a Barranquilla y duró un viaje de una semana, duró tres meses. En eso él regresa y él dice, ¿sabe qué? No sé, pero no te voy a decir que Dios me habló, pero vamos para Miami. Yo confío de que Dios abraría puertas. Aquí llegamos. Aquí llegamos a Miami, empezó mi proceso en Canaán, donde me vine a dar cuenta la dureza que había en el corazón de Katie. La amargura y el resentimiento que tenía en mí, donde el gozo se había apagado, donde todo en mí se había apagado, y yo misma me estaba matando. Y en una, él me da el versículo de Proverbios 18-14. Voy a leer a veces en inglés y en español, porque él me habla en inglés. A healthy spirit conquers adversity, but what can you do when the spirit is crushed? Un espíritu sano puede sobrepasar cualquier adversidad. Pero si yo misma estoy destruyéndome, ¿cómo yo voy a sobrepasar esa adversidad? Y en ese momento él me dijo, te echo para ser una mujer de resiliencia. Entonces, resiliencia. ¿Qué quiere decir resiliencia y con qué se come? Encontré un significado. ¿Tú tienes ahí? Mira, se voy a leer. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecidos de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. En ese momento yo entendí que dependía de mí, en mi sanidad y en lo que yo creía en él. Que ya no tenía control de mi cuerpo, pero sí tenía control de mi corazón. De lo que entraba y de lo que salía. En ese momento fue como que yo dije, hasta aquí llegó, me quité la máscara y empecé a hacer yo. Busqué medicina naturales, convencionales, alternativas, dieta. Y igual, a veces mi frustración le decía, ¿por qué no me sanas? Si estoy haciendo mi parte. Y él me decía, es que tu sanidad no depende de ti. No depende de lo que entra, sino lo que está en tu corazón. En ese momento, empecé una sanidad más profunda. Donde él me mostró que las raíces del Crohn's había ese mismo autorrechazo, los abandono, como yo había somatizado ese dolor. Donde empecé a creer las mentiras, las voces que escuchaba. Entonces, para mí, la comunidad fue vital. Porque fue donde encontré que yo podía ser yo. Hay unos cuantos que ya, cuando entro, ya saben por la carita qué día tengo. Y eso para mí fue, Juan Carlos es uno de ellos. Y eso fue para mí muy especial y muy importante. Porque el vivir esto ha sido duro y ha sido largo el camino, pero vivirlo a sol en silencio fue duro. Entonces, yo poder saber que yo puedo venir o no venir, está bien. Me van a amar tal y como soy, sin hacer o haciendo. Igual me aman. Entonces, para mí ese tiempo, ese proceso de casi dos años de estar sentada recibiendo amor, para mí fue como, ya, ok. Pero para mí fue vital. Yo necesitaba saber que yo era amada tal como era, sin tener que hacer nada a cambio. No tenía que hacer nada para merecerme un amor, ni para que me amara. Entonces, eso empezó la sanidad de aceptación en mí. Pero, ¿qué pasó? Bueno, en agosto 25 del 2015, caí en un hospital. Otra vez le preguntaba, ¿qué pasó con mi sanidad? Tú me la prometiste, porque él me prometió en sanidad interior que me iba a sanar íntegramente. Que él iba a empezar por mi alma, pero que también iba a sanar mi cuerpo. Y yo le volví a preguntar. Entonces, él me dio este versículo, Salmos 34, 17. Le voy a leer solamente una parte, porque fue lo que más, en una desesperación, me acuerdo yo, en el UHealth, sola, en un cuarto, esperando qué era lo que el doctor consideraba. Eran como una junta de doctores que consideraba que era lo mejor para mí. Yo llorando. Dice, Is anyone crying for help? God is listening. Ready to rescue you. If you are heartbroken, you'll find God right there. If you are kicked in the gut. Y es donde se erradica el crones. En el gut, en tu intestino, en tus entrañas. Y él me dijo, lo que el enemigo ha querido destruir, yo lo voy a utilizar para mi gloria. Confía que no depende de ti. No depende de médicos. Depende de mí. Ok. That was like the third time que me hacía que dependa de él. Pero yo soy un poquito terca, pero. De ahí, entonces empecé a buscar medicinas alternas. Nada funcionaba. Decidí en una ocasión someterme a una medicina convencional que me dijo que estaba dando resultado. It was a trial. Pero estaba dando resultado. Era como una leve dosis de chemo. Fui la primera vez. Fui con mi hija, porque en ese entonces le hacía homeschooling. Todo fue bien. Yo chévere. La segunda vez que fui a la terapia, ya ella quería ir, pero yo le dije, no, algo me decía que no fuera. Entonces, María Eugenia se empeñó, una amiga de acá de Canaán, que ella quería ir conmigo. Y ella se fue hasta el Jackson para acompañarme. Y ella dice, no, es que no quiero que tú vayas sola. Y fue Dios. Porque empecé la dosis, son intravenosas. Entonces, tú te sientas, es súper chévere. Es como un resort. Ellos te tratan bien. Te dan comida, te sientan, te dan masaje. They're super nice. Entonces, me senté. El enfermero me dice, ¿quiere algo de comer? Yo, ah, sí. María Eugenia le dieron algo de comer. Me senté. Pasaron 15 minutos y yo le dije, I can't breathe. Y de ahí no me acuerdo más nada. Cuando me desperté. Pero antes de despertarme, lo único que recuerdo es que yo vi algo oscuro. No vi túnel, no vi luces. Y yo lo único que le clamaba, Señor. Jesús, let me see my kids grow old. Déjame ver mis hijos crecer. Déjame ver mis nietos. No me lleves. Y cuando desperté, ya me iban a hacer el resuscitation. Y María Eugenia me cuenta que estuve out por 30 minutos. Y cuando llegué, era una sala de como 30, 40, entre doctores, enfermeros, el head de todo. Me dijo, you gave us a scare. Y de ahí me llevaron al hospital. Entonces, para mí ese fue mi renacer. Ahí entendí que habían cosas más importantes. Y cosas que eran inmediatas y yo tenía que tratar. Entonces, para mí fue mi segunda oportunidad a la vida. Y donde Dios me dijo, no, depende de ti. Depende de mí. Entonces, ahí dejé de, yo definitivamente dije, no conventional medicine. La medicina convencional. Cambié dieta. Tuve suplementares. Gastamos dinero que no teníamos. Donaciones. Y nada. Duré como 18 meses bien. En lo que llaman ellos remision. Duré remisión. Entonces, ya yo estaba súper bien, súper confiada. Empecé a dar de lo que podía dar. Empecé a vivir. Ya eran días que yo podía hacer todo. Podía estar ahí para mis hijos. Podía ser mamá. Podía hacer cosas sin tener que... Pero vuelvo y caigo en el hospital. Febrero 18. Hace un año. Entonces, para mí eso tumbó mi fe. Para mí el volver a caer en el hospital fue un hueco muy oscuro. Donde ya yo no creía. Porque después de tú ver y cantar ese himno de victoria, como dicen, 18 meses. Y tú sentirte tan bien y empezar a acostumbrarte a vivir tranquila. A vivir algo que a mí se me había olvidado lo que era. Y vuelvo a caer en ese hueco oscuro. Y desesperadamente le pregunté a Dios. Si tú me prometiste. ¿Por qué no me sanas? Y no quería saber de nadie. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Me tiraba en mi cama. Y mis hijos venían. Nada. Nada me hacía parar. Era un hueco profundo. Y me acuerdo esa noche. Donde los pensamientos me llevaban lejos. Donde Lili me escribió un texto oportuno. Y algo me dijo. Si no lo haces aquí, no lo vas a hacer nunca. Te vas a morir sola. Y me pude quitar la máscara. Y decirle a ella cómo me sentía. Y en ese momento me desahogué. Se me quitó un peso de encima. Y al día siguiente ella vino con Jaime a orar por mí. Y yo sentí que literalmente Dios lo mandó para sacarme de ese hueco. Y yo ahora mismo le doy gracias a Dios por ese hueco. Porque lo que vivía en ese hueco, yo creo que ninguna cima me lo deja vivir. Y él otra vez cuando le pregunté, él muy gentilmente, le pregunté que qué iba a hacer conmigo. Dice, es que mi propósito, Katie, no es sanarte. Yo te sanaré para mi propósito. Entonces ahí empecé a perdonarme a mí. Le tuve que pedir perdón a mi cuerpo por los abusos de comida, abusos de estrés, noches sin dormir, comer a deshoras, un descontrol alimenticio. Entonces le tuve que pedir perdón a mi cuerpo. Empecé a aceptar, aceptarme a mí y aceptar donde yo estaba. Aceptar mi realidad. Que a pesar de que estoy creyendo que Dios me va a sanar integralmente, aún no se ha manifestado. Pero para mí ya es solo de menos. Para mí lo más importante es lo que él está haciendo y lo que ha hecho en mi corazón. Y él un día me dijo, es que yo te sanaré, pero va a ser un de repente. Cuando menos te lo piense, te sanaré. Entonces, yo estoy agradecida por el Crohn's. Suena irónico, pero es lo que más me ha acercado a mi padre. Así que las amo.